Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos hay algo relacionado con supermercados, con comidas, con lugares donde van de compras y allí te puedes conseguir con una mujer que te llama mucho la atención y que incluso te puede decir algo así como medio esotérico, medio energético, hazle caso, tú puedes decir, bueno, a esta señora qué le pasa, pero déjame decirte que tiene toda la razón, porque el cielo te está mostrando otras posibilidades y tú como que no estás captando las señales del cielo, no estás captando las señales del universo. Entonces básicamente te lo van a decir de frente a algún desconocido que llega en algún lugar donde se compra alimento y te voy a decir, abre el entendimiento y casi que anótalo porque lo que te van a decir es verdad. Así que en un 100% tienes que creer en estas cosas porque de que vuelan, vuelan. Libra. Nuestros amigos de Libra están muy pensativos porque les pueden hacer una propuesta de trabajo bastante buena, pero bastante buena, con experiencia bastante buena para que pese en tu hoja de vida, en tu currículum, pero monetariamente no es tan atractiva y eso te va a mantener como de cierta forma con algunas dudas. Me dicen las cartas que puedes hacerlo sin ningún tipo de contrato. ¿Qué quiere decir? Bueno, mira, yo te voy a trabajar o voy a tomar toda experiencia, solamente unas cuatro a seis semanas para ver cómo te va, porque más adelante lo puedes utilizar como un historial de vida o como un historial profesional, pero allí no va a haber un buen pago de dinero. Ahora que vale la pena hacer un sacrificio si el bolsillo aguanta, perfecto. Así que si eres del signo de Libra, tan sencillo como que acéptalo, pero solamente por un tiempito. Acuario. Para los acuarianos en estos momentos me dice, ¿por qué estás perdiendo la fe? ¿Qué pasa que no estás tan abierto a la comunicación y a los buenos pensamientos? Déjame decirte que el día de hoy puedes estar de alguna forma como cerrado a creer otra vez en alguien, a confiar en alguien e incluso eso estaba cortando tu parte espiritual o tu parte religiosa. Y la invitación es definitivamente a pasar la hoja, cerrar el capítulo, olvidar lo que te hicieron y conectarte con tu esencia, con la fe, con la religiosidad y con el amor por las personas. Para que no vayas a pasar por lo menos un año más de tu vida amargado, solo o sin creer en nadie. Para ti que eres del signo de Acuario, ya cierre ese capítulo, no te va a volver a pasar y empieza a tener fe, empieza a disfrutar de la vida porque hoy va a ser un día donde vas a tener que comenzar a hacer tú. No pagues con los demás esos platos rotos de lo que te hicieron.